A.P. 18 de junio de 2018, 6 y 12 el único director técnico negro en el mundial de este año asegura que se necesitan más. Se ven muchos jugadores africanos en países europeos y en clubes importantes. Ahora necesitamos que los entrenadores africanos demos ese paso, dijo el lunes el técnico de Senegal Aliouzise, un día antes de que su equipo debute en el certamen ante Polonia. El porcentaje de jugadores negros en el torneo de este año, y dentro de los equipos de las principales ligas del mundo, es mucho mayor. Sise fue capitán de Senegal cuando el equipo alcanzó los cuartos de final de 2002, en la única otra participación mundialista de su país. Soy el único entrenador negro en este mundial, eso es cierto, comentó Sise, pero en verdad que estos son debates que me molestan. La FIFA no respondió de inmediato a un pedido por reacciones, si se señaló a Florent Tivens, el entrenador del seleccionado del Congo, como una muestra de progreso. Creo que tenemos una nueva generación que está trabajando, que está haciendo lo mejor, más allá de ser buenos jugadores con un pasado en el fútbol profesional, recalcó Sise. Somos muy buenos tácticamente, y tenemos el derecho a estar entre los mejores entrenadores a nivel internacional. La mejor actuación para un conjunto africano en el mundial ha sido acceder a los cuartos de final, instancia a la que llegaron Camerún en 1990, Senegal en 2002 y gana en 2010. Tengo la certeza de que algún día un equipo africano, un país africano, ganará el mundial, aseguró Sise, es un poco más complicado en nuestros países. Tenemos realidades que no se ven en otros continentes, pero creo que el continente africano está repleto de cualidades. Vamos por buen camino, y estoy seguro que Senegal, Nigeria o algún otro país africano ganarán, al igual que Brasil, Alemania o las naciones europeas. La falta de entrenadores pertenecientes a minorías raciales también está bien documentada a Aniel de Clubes. En noviembre, el grupo Esports People's Think Tank indicó que, hasta el 1 de septiembre, solo existen tres técnicos minoritarios entre los 92 equipos profesionales en Gran Bretaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!